Bueno, estamos con el maestro, el mensur Ramón Ayala, quien vino desde Buenos Aires al estreno de la primera sinfonía de un joven talentoso, misionero, que es Iván Elisa Incín, que además es su guitarrista y trabajó hace mucho tiempo junto a Ramón. Obviamente sensaciones encontradas y motivaciones y emociones, esto de venir a... de repente un joven de 27 años presentando su primera sinfonía en Misiones. ¿Qué imagen te trae eso, Ramón? Pero acá esto es muy curioso, casi de película es, porque este Iván, los padres, los abuelos, le llamaban cuando era chiquito, Iván I, en vez de decir Yaguá, perro, Yaguá I, perrito. Iván, joven, Iván I, no, Ramón I, Ramón I lo llamaban así, y decir Ramón Chiquito, porque él sabía mis poemas del Menzú, sabía Posadeña Linda, y tenía cuatro años. Entonces este Iván, ahora que creció y fue a estudiar música, ya no habíamos conocido antes con él, fue a estudiar música a Buenos Aires, se acaba de recibir este Iván, y se recibió y ahora es un profesor de música, y es un señor músico. Bueno, y aparece ahora con las manos abiertas, en una sinfonía que se llama Sinfonía Misionera. No creo que exista una sinfonía litoral, no creo, ni creo que exista una sinfonía misionera. Ni creo que paraguaya tampoco, puede ser, ha dado grandes músicos el Paraguay, pero no son muy, digamos, este, muy novedosos o muy recientes, salvo tal vez el maravilloso Asunción Flores, y otros músicos del Paraguay, pero de Argentina, nunca, y de Misiones, menos, bueno, porque a Misiones lo sacaba el Chamomé y se acabó, se acabó, se acabó Misiones. No, tenemos Gualambao, tenemos Galopas, tenemos alguna música de Brasil, y tenemos una sinfonía. ¿Qué más queremos? El mundo ya. Esta sinfonía contiene ritmos de Gualambao, que también es algo original, nunca se hizo. Sí, esta sinfonía es muy original, porque está construido con madera misionera, con la madera del monte musical, misionero. Por ejemplo, sale de una galopa e ingresa a un Gualambao, con toda la sonoridad y el asombro que significa esta especie de perro verde, que se llama, así me han dicho, este perro verde que se llama Gualambao, que yo estoy seguro que en el inmediato futuro se va a convertir en un ritmo nacional. ¿Y por qué no interprovincial? ¿Y por qué no internacional? Porque cuando nació el tango, por ejemplo, en una cocina de Montevideo, con músicos que estaban con un bandoneón y una guitarra, tomando mate con torta frita en pleno Montevideo, nunca esos señores imaginaron que ese tango iba a ser el rostro musical de un país, o de dos países, como es la Argentina y el Uruguay. ¿Qué me dicen, amigo? Así que ya saben que tienen en puerta el nacimiento de un futuro prócer de esta provincia, aunque usted no lo crea, como decía Jack Palance. Es un primer reconocimiento también al Gualambao, esta sinfonía, ¿no? ¿Esta es la actuación de hoy? Digamos, es un camino que necesita el Gualambao para ascender también. Yo creo que ya nada se puede hacer aquí que no esté presente el Gualambao, porque de los otros ritmos está inundado. Bueno, nosotros tenemos que tener una voz propia. No es posible que únicamente Corrientes tenga una voz propia con el chamamé. No es posible que únicamente Entre Ríos tenga con su chamarrita una voz propia. No es posible que únicamente Santiago del Estero con su chacarera. No es posible que únicamente Salta con sus músicas rítmicas regionales tenga sus propias voces. No. Entonces yo creo que no es posible que Buenos Aires con el tango sea la única voz nacida en aquella región y que es el tango la voz nacional. Entonces hay que tener honor propio, amor propio, amor a esta provincia maravillosa. No ser siempre un perrito con la cola entre las piernas buscando que alguien lo represente. Y cuando va a alguna orquesta o un conjunto folclórico de aquí a Cosquín van tocando chacarera y van tocando zamba. No sé si vos lo has visto. Sí. Se me ocurre, vos luchaste toda tu vida por la identidad misionera. Siempre estuviste detrás de la identidad misionera. y esta identidad que una obra como esta sinfonía significa eso, identidad misionera. ¿Por qué vos crees que el misionero a veces reniega un poco o no busca esa identidad? Porque es un tonto y un ciego. El misionero es un ciego. Tiene una provincia maravillosa, luminosa, extraordinaria y no le da bola. ¿Te das cuenta? Y pide pendiente más de lo demás. Y el que no está con el rock and roll o el rejegé no sé cuánto y el rajajá y el rijijí bueno, no repara en su propia en su propio cuerpo en su propia salud en su propio ritmo en su propio color. en su propia música. Y cuando ve pasar a mejor un músico pensando en sonoridades para su tierra tal vez se ría. Es un tonto. Un tipo que está en el aire y el que está en el aire es él. No está en el aire, está en la tumba él. Porque él va a desaparecer si no existiera ese musiquito que anda por ahí. Elevando la voz del pueblo a la dignidad y la altura dignidad y la altura de su propia persona porque él es Misiones y no se da cuenta que él es Misiones. Porque él es más extranjero que Misiones. Es mi impresión. vos Ramón cumpliste hace poco tiempo 90 años estás lúcido sos un artista sos un maestro. Quería que te diga la verdad nunca estuve mejor que hoy. Mirá lo que te digo después de 90 años de andar transitando esta vida. ¿qué tal? ¿Y eso cómo lográs vivir ese presente constantemente? Mirá, ese otro día me dijeron que yo soy el domador del tiempo. ¿Cómo es posible que yo con 90 años camine, baile, escriba, cante y nunca en mi vida he cantado mejor que hoy? Mirá lo que te digo. ¿Sabes por qué? Porque he descubierto los resortes del canto. He descubierto ¿sabes qué? El ímpetu interior, la musculatura de la voz. Lo he descubierto. ¿Y eso está dentro de uno mismo? Dentro de todo. Dentro de un cuerpo que alberga todas estas facultades. Porque está bueno también, vos sos considerado aquí en Misiones y en muchas partes de Argentina como un mito viviente y de repente muchas personas que te ven y dicen ¿cómo hace este hombre para ser lo que es? Para ser quien es. Y también está bueno dejarle ese mensaje a la gente. La gente se pregunta ¿cómo es posible este señor que yo vine a ver un mito viviente? Y me encuentro con un mito viviente. Porque de un mito a un mito hay una gran diferencia. de hoguera de fósforo. Bueno y yo me siento eso. Entonces yo le explico mire ¿sabe por qué yo soy así? Ostento esta vigorosa jovialidad porque nunca le di bola al tiempo. El tiempo para mí está en la guitarra en el ritmo del gualambao o en el ritmo o en el ritmo de la música de misiones y del país. Es que es tanta tanto los ataques los ofrecimientos que la naturaleza te da los ecos la maravilla de sentirse vivo que no hay tiempo para la boludez no hay tiempo para estar pensando no, mirá que es el viejo del diablo mirá como está encurvado no, no pero mirá como piensa el tipo mirá lo que te dice mirá la experiencia que tiene o mirá el porte que tiene no ahí va ahí la porte como dice ahí en el frente no, no, no ahí va el portero de la porte Así que muchísimas gracias Ramón realmente es un gusto un lujo tenerte aquí bueno en posadas y transmitir estas enseñanzas si se quiere de vida porque vos sos un maestro de vida Yo me siento ¿sabes que a veces voy en un colectivo y voy pensando qué me preguntaría tal persona porque lo conozco ya conozco sus vericuetos como decía un tipo que estaba mirando en la oreja tipo conozco sus vericuetos y sus tonterías porque andan en la tontería cotidiana nunca están pensando en la maravilla estuve leyendo un libro que me han regalado ayer o antes de ayer Felipe Piña bueno el gran historiador revolucionario se llama Mariano Moreno el libro y yo estuve pensando que este Mariano Moreno es muy parecido a Ramón Ayala por el amor a su tierra a su argentinidad y por la fertilidad de su pensamiento y la forma de ayudar a esta tierra nuestra que pese a los 200 o 300 años de existencia que yo no sé cuánto sigue todavía queriendo ser la Argentina digo queriendo ser porque no lo logra siempre hay un despatriado del diablo iba a decir de mierda pero no me atreví bueno que aparece con sus tonterías pensando en alguna tonalidad en alguna música extranjera pero nunca piensan en su música en su tierra en sus pasos en su propia maravilla y todas esas misiones y todas esas misiones y es el hombre porque si nosotros pensáramos este momento en que estamos aquí hablando los dos frente a un micrófono y frente a ustedes querido público si pensáramos que en este momento no regresa jamás es único por los siglos de los siglos es únicamente este instante y ya pasó y se fue el tiempo al pozo de los siglos y nosotros estamos acá y ya hemos perdido un minuto de vida y de tiempo y si pensáramos que además de eso vamos viajando al mismo tiempo de este tiempo en un vehículo espacial maravilloso que se llama Tierra girando alrededor del Sol a 11 kilómetros por segundo así que agarrémonos fuerte por las dudas bueno la maravilla de darse cuenta que uno es un pedazo de Tierra modelada con forma humana viajando a 11 kilómetros por segundo alrededor del Sol pero eso es ser un Dios querido y el hombre no se hace cargo de ello y anda de infeliz en la maravilla y anda pidiendo pidiendo perdón pidiendo tiempo y perdiendo tiempo de su vida ese tiempo maravilloso y único que se va a cada instante es que se va